No, a mí sí me salió, fue el... Yo por ese no lo hace, si no estoy manzando. Para que no te salga algo que no quieres. Sí, no, porque es que en ese momento que fue lo que hice. Ah, no, pues guardé todos los dedos, no había lanzado nada. Y en cambio estaba... O más bien dicho, estoy ahorrando para la... Bueno, me salen, me salen usando el tecle. Yo creo que si no puedes usar el teclar. Seguirá el respawn para nosotros. Uy, de nada, bicho se quedó en hits. Tomamos la vela. Ah, pero ¿por qué? Si ahorita estábamos ahí. Rápido, ahorita el respawn. Uy, aquí te dejan agarrar 12 monedas. Ah, cierto, que es punto caliente, que imbécil. Estaba jugando solo por equipos. Tengo que ponerme la mirada... La mirada... No, es que sea bien pendejo. Otro, solo, antes de dormir con un misil de cruce, eh. O sea, di un golpe... O sea, di un golpe. Baja actualizada. Al punto caliente. Aproxima, piso los fil. Ah, pero ¿qué? Uy. Enemigos dentro del perímetro. A ver, piso el puño. Baja. Baja actualizada. Baja. Baja. ¿Hay que asegurar el área? Chucky. Pero bueno, estamos de aquí adentro, así que... ¡Uy! ¡Le corto esta ventana! ¡Mantengámonos alerta! ¡Esta es la verga! ¡Estoy recargando! ¡Esta es la ventana! ¡Esta es la ventana! ¡Esta es la ventana! Yo creo que el man está intentando sacarse una nuclear, ¿vale? ¡Esta es la ventana! ¡Esta es la ventana! ¡Esta es la ventana! ¡Muerte, hijo de puta! ¡Aaah! ¡Tengo la escalera! ¡Tengo la escalera! ¡Estoy recargando! ¡Eliminado! ¡Ay, me voy a asustar! Tiene una de esas parafones al nuevo ¡Quítese la verdad! ¡El enemigo tomó bravo! ¡Esta es la ventana! ¡Este objetivo avaló! Y yo esperando que apunte de cadera esta arma ¡Me acostumbré a los otros mapas! ¡Cambiando cargadores! ¡Uy! ¡La capturé! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Me han decidido a tirar el de arriba! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Este mortero hay de espera! ¡Estoy recargando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Qué bailada, Kluz! ¡Tomamos la delantera! ¡Vito listo para la misión! ¡Estoy en las últimas! ¡Me la chupas! ¡Eres basura! ¡Eres basura! ¡Aaah! ¡Cabajo! ¡Bravo! 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 No puedes cuidarse, no solo se ilustre A ver este mancito está acá en alfa, muy bien Despeche tarde A los tres hijo de tío Y vi a Albert para darse, pero no alcanza No me tenía visto Dos objetivos asegurados Ahí en mi lado Por cambiar de arma Evi Que vi Tu, tu, tu Ooooo Con su propia mina Cañón largo El silenciador La culata que te dé Como esa estabilidad de inmóvil Si puedes, balas delta delicina El enemigo está tomando un charge Objetivo ha metido Paje Uuuu Lo vi todo Ese es mi propósito para el que fui creado Si Si Y se apunto Asegurando objetivo bravo Asegurando bravo Franco tirador abatido La VLK UAB listo para la misión No, realmente, realmente no se cual es la que tiene Que sea, eso lo vi que decía Cambiando cargadores No me eso Uno a uno Solicito reconocimiento ya Te dormiste pa Te dormiste pa Te dormiste pa Te la pelas Te la pelas Ahora hay que retirar al fa Uy que paja que recibes Uy que paja que recibes Ah, puta muerte Uy les bate a los dos ta Ay, como queства Como que no Cuanta barrio pa Lo malo es el retroceso, pero de ahí. No, ya le puse algo que lo me iba a controlar a ella. Ah, puta, ya tiene el trofe. Se pegó contra la cabeza. ¡Quítate! ¡FLAIMBOT! ¡Cálmense, cálmense! ¡Cálmense, cálmense! ¡Y aciértese, señor! ¡Vamos! 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 ¡Me maté la verga! ¡Ah no! ¡Me maté la verga! ¡Uy! ¡Ya le maté el último! ¡Buen trabajo! ¡Quítese la verga! ¡Le dejé silla de ruedas! ¡Hush! ¡Bate a barrio, chaval! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡No me despegaste! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Uy ah eeeh 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 que bueno eeeh 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 muy buenisimo jejeje pero saque el vito ¡cayó esto! ¡puc! Viene un bombardeo estratégico Que susto ¿Qué decían hijo de puta? Es que hay ganada Asegurando Charlie El enemigo capturó todos los objetivos, recuperemoslos Controlamos Charlie Asegurando el objetivo, alfa Esegurando el objetivo, alfa Esegurando el objetivo, alfa Esegurando el objetivo, alfa Creo que le pegué la canecita de registrador, uuuh Lo vi todo Funadísimo Vamos a tomar Charlie ¿Dónde estás? Ufff Ya rato no he jugado con el sniper Ya rato no he jugado con el sniper Uuuh El enemigo está superado Super ¿A dónde? ¿A dónde? A mi Jijiji ¿Tú solo es lo vestido? No 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 Ah están campeando atrás Eso fue Laro Uy buenísima Hola Hola Uy Es que me puta ¿Qué le p***a? ¿Qué le p***a? ¿Qué le p***a? ¿Ya hace falta con esta arely p***a? No se falta con la c***a P***e huambra mía ¿Vieron el video de que queramos hacer un papel clump? Me matan y falla mi luz, increíble esta p*** Uy Me matan dos balas, es normal Bienvenido al multijugador ¿Viste? Se salió ¿Viste? Se salió en medio de la partida Capaz me mata Buen ardo ¿A que estoy haciendo racismo? como la peor si recites la cual sabes tal vez no te pienso pero no te olvido casi bajas a un solo el cariberto uuu y la madre otro vital Listo, acabado